¿Con quién vamos a cerrar este programa? Don Quique Conejo. ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, yo soy bien contenta de estar con ustedes. Nosotros también, bienvenido. Oye, Quique, esta es una temporada muy importante para ti porque cumples 30 años de ser la mascota de Los Ángeles. Al tercer piso. Exactamente, pues bien contento. Queremos hacer un gran festejo, ¿verdad? Para que toda la afición esté ahí en el estadio disfrutando de este aniversario de Quique. Entonces, pues, próximamente les regresaré con ustedes para darle todos los detalles de todo lo que vamos a hacer en este día de festejo. Nos invitas, Quique. Claro, claro. Eres la mascota más altruista de la Liga Mexicana. ¡Qué padre! Pues nos gusta mucho colaborar en ese sentido, ¿verdad? Al club de béisbol siempre ha sido, bueno, llevan la sangre todo eso. Es colaboración para la sociedad, para llevar a los niños un poquito de alegría desde parte de nosotros a todas esas partes, ¿verdad? Entonces, nos gusta mucho hacer la labor social. Oye, Quique, ¿qué recuerdas de tu primer año aquí en Zaraperos? ¿Aquella ocasión que llegaste? ¿La primera vez? Sí. Ah, pues, bien contento de apoyar a mi equipo. Este, pues, desde chiquito, desde que nací en la madriguera, ahí en el estadio, cerca del estadio. Este, me di cuenta de que, pues, hacía falta, pues, un personaje que apoyara a los zaraperos, porque de repente, pues, miraba a otros equipos que tenían sus mascotas y los zaraperos hacía falta. O sea, ¿ya vivías allá? ¿Por el jardín central, por el izquierdo, por el derecho? Por el izquierdo. ¿Por ahí tenías ahí tu madriguera? Por ahí, sí. Entonces, ¿qué dijiste? Yo quiero salir y quiero participar. Claro, claro. Yo quería apoyar a mis zaraperos y que ganaran todo el tiempo. Entonces, pues, esa fue una parte de que me animé para ser la mascota de ellos. Oye, ¿alguna conejita que anda por ahí? ¡Ay! Cuéntanos. Sí, claro que sí. Los conejos, pues, somos muy amorosos de nadie. Entonces, tenemos nuestra conejita por ahí. Se llama Pamela. Mándales saludos. Se llama Pamela. Pues, óyeme. Mándales saludos. Claro que sí. A mi amorcito Pamela. Me deben estar viendo. Le dije que le sintonizar ahí en el 10 para que... Pero ahí te dejó los trastes del almuerzo. También tienes que lavarlos. Sí, pues, uno también tiene que cooperar en la casa, vea. Obviamente. Poner el ejemplo. Oye, entonces te vamos a ver bien activo con tus pasos de baile que me encantan en el estadio por estos días, por supuesto, ¿no? Claro, claro que sí. Por supuesto, también en estos juegos de pretemporada. Esperemos ver a toda la afición apoyando a nuestros verdes. ¿Te cambiaste? Sí. Ahí está. Ahora sí. Súper bien. Los juegos de pretemporada, postemporada, todos, todos. Ahí te vamos a ver echando tus pasos de baile. Sí, a mí me encanta bailar. Entonces, pues, todo eso es parte del espectáculo del Madero. Oye. Oye, ¿qué es lo más grande que te ha pasado en los 30 años con los seraperos? Este, uy, pues, han sido muchas cosas. De hecho, en cada juego siempre hay una cosita que recordamos. Entonces, pues, no sé, se me hace que el cariño de la gente, el cariño de la afición. Sí, sí, sí. Justo eso te iba a decir porque yo conozco muchos niños, el guante que nos está viendo es súper fan tuyo y muchos niños que nos están viendo y la verdad es que te ven y te reciben con mucho amor, te abrazan, te ven realmente como si eres parte de la familia. Claro, claro que sí. Y es mutuo. A mí también me encanta ser parte de sus familias. Este, muchas me invitan a sus casas, pues, a conocernos, a comer, a no sé, muchas cosas. Ah, bueno, bueno. A ser parte, como tú dices, de esa familia zarapera. Oye, pero algo que me llama mucho la atención es que vas a los hospitales a ver a los niños. Sí, me encanta todo eso, llevar un poquito de alegría a los hospitales, a las casas, cuna, casa hogares, a escuelas, a muchos, muchos lugares llevamos esa alegría del béisbol. Oye, ¿y tú cómo te estás preparando físicamente para la temporada? ¿También participas con el equipo? ¿También haces gimnasio? ¿También corres? Ahí en el estadio tenemos un gimnasio bien padre, pues, ahí hacemos ejercicio, mira. Ay, a ver, espérate, yo te digo, no, sí. Un poquito de panza porque, pues, las gorditas están bien buenas, pero ahí la llevamos, ahí la llevamos. Oye, y de todo lo que venden, de toda la comida que venden en el estadio, ¿qué es lo que más te gusta? Lo que más me gusta, se me hace que las enchiladas están bien ricas. Uy, qué delicia. Sí, pero con su zanahoria. Con su zanahoria, sí, claro. Tal cual debe, ¿verdad? Su lechuguita y su tomatita. Vámonos, ¿qué tal? Oye, ¿y de cuánto estás bateando? ¿Cómo anda tu porcentaje? Este, pues, no sé. Yo juego en las tardes con mis amigos, y, pues, sí, pego uno que otro jonrón. Sí, soy jonronero. Pero, ¿estás listo para dar un gran jonrón esta temporada? Claro, claro que sí. Lo más importante es dar ese gran jonrón. En cuanto al espectáculo en el estadio Madero, porque, pues, es un espectáculo que está pensado para todas las familias. Es un espectáculo 100% familiar, desde la música, la pantalla, las porristas. Todo lo que se vive ahí en el Parque Madero es familiar. Oye, Quique, ¿qué le dices a la gente para el partido de hoy contra los sultanes? ¡Ay, los sultanes! Otra vez aquí en casa. Invita a todos los niños y a todas las familias. Claro que sí. Ahí nos vemos en el Parque Madero. 7.30, ahí nos vemos. Pero un poquito antes para que también disfruten, como decía mi jefazo, vean. Entonces, lleguen temprano para disfrutar de todo lo que se vive ahí en el Parque Madero. ¡Ay, 7.30! Mira, hay un niño que está cumpliendo años hoy. Ajá. Y que te quiere mucho y que eres su fan. Se llama Luis Pablo. Luis Pablo Moreno Recio. Míralo. Ahí está Luis Pablo. ¡Órale! Oye, también. ¡Hola, Luis Pablo! Muchas felicidades. Te mando un abrazo a tu amigo. Quique Conejo Mascota de los Zaraperos. Oye, cumpleaños a él y cumpleaños a su mamá, Nancy. También. También. Ah, pues un abrazo también para Nancy. Doble festejo. Y espero que vayan al juego del día de hoy. Ahí estarán seguramente. Ya ves que ahí en el estadio es muy común que le lleven pasteles a los cumpleaños. Pues que le lleve el pastel y lo festeje ahí en el Parque. Así es. Oye, no sé si ya tenemos ganador del palco. A ver si me lo pueden pasar. Ahorita le vamos a decir. Pero mientras, déjenme les digo de una vez, Quique, para que nos acompañes para decirle a las personas que se van a ir a apoyar el día de hoy a los Zaraperos con sus pases dobles. Aquí van los nombres. Es Víctor Esquivel, Carolina Aguirre Hernández, David González, Pilar Valdés Castillo, Rosalinda Nolasco, Martín Ábalos, Juan Ramírez, Graciela Lara Solís, Eduardo Alviz Olivares, Ramón Jiménez Gómez, también Rocío Sánchez Saucedo, Hilda Cárdenas Ramos, Bernardo Alvarado Trujillo, Juan López Guzmán, Carmen Méndez Dávila. Todavía me faltan aquí algunos. Dice Eloy, Mendoza Rodríguez, Margarita Torres Torres, María de Lourdes Sánchez, Raúl Mireles Ortiz, Daniel Salas, igualmente Víctor Araiza García, Antonio Rico Rivera, Ricardo Preciado López, Héctor Alvarado y Alejandra Fuentes Acosta. Ahí están las fotografías que nos compartieron para llevarse estos pases dobles. Felicidades a todos ellos. Pueden pasar a las oficinas del club a partir de las 12 del día. A partir de las 12 del día, ahí van a tener registrado su nombre para que les entreguen sus pases. Oye, y aquí está el ganador del palco. Ahí está. Ponga muchísima atención, el ganador es Gabriel Salvador Monsiváis. Muchas felicidades, puede llevarse a sus seis integrantes de la familia. Se va a llevar a seis integrantes de la familia completamente gratis. Oye, oye. Cortesía del club de béisbol. Oye, Gabriel, nos mandas una fotografía, una selfie ahí para ver cómo la están pasando. Padrísimo, por seguro, apoyar a los araperos. Sí, ver el juego en el estadio, en cualquier localidad es muy padre. Pero aquí el palco, no, hombre. Es el lujo. Es el lujo. Pero además es un equipo de lujo contra otro gran equipo del norte. El duelo más esperado. El duelo del norte entre zaraperos y sultanes hoy como pretemporada. Como un adelanto de lo que será la temporada 2024. Exacto, Chucho. Y miren, y más cómo se está reforzando el equipo. No, hombre, tenemos un equipazo. Como de que no. Así es. Pues padrísimo que va a estar el día de hoy y todos los próximos juegos. Y ya sabe, también, apoye. Si no tuvo la oportunidad de ganarse algunos de estos pases dobles o el palco que les obsequiamos el día de hoy, pues vaya y apoya a nuestros araperos. Y lo mismo a los juegos de beneficencia, pero también a los juegos de la temporada regular. Oye, Kike, ¿y traes pasos nuevos para esta temporada? Ah, claro que sí. No, hombre, ya estoy enseñando ya con la porra verde. Las nuevas fotografías. No, hombre, qué lujo. Oye, Kike, pero ya no es lo mismo los 20 que los 30 nos dicen. No, no estoy en mi flor de mi juventud. Oye, nos mandan una foto. A ver, vamos a ver esa fotografía que nos comparten. A ver, ahí va. Nos dicen un saludo para Angelito Martínez, que el domingo estuvimos en la feria de él y nos acompañó Kike el conejo. Mira, Kike. Mira, ahí estás. Sí, ahí están los pequeñitos que cumplen años. Saludos a todos. Sí, padrísimo. Oye, pues así como Angelito, muchos, muchos chicos que te están buscando, ¿eh, Kike? Claro, claro que sí. ¿A dónde te buscan? Y vayan a festejarse al Parque Madero. Ahí les entregamos su pastel con una porra, con unas mañanitas. Hasta salen en la pantalla. Ay, sí. Excelente. Muy bien. Oye, a mí nunca me ha tocado salir en la pantalla. No. Siempre paso desaperseguida. Ay, bueno. Pero bueno, para la otra. Kike va a mover sus influencias para que salgas ahí en pantalla. Bueno, está bien. Muy bien, Kike. Muchísimas gracias. Te esperamos muy seguido. Que te des la vuelta aquí durante toda la temporada para animar, animar a la afición, para que estén ahí apoyando a los haraperos. Y les voy a traer cuando vaya a ser mi cumpleaños todo lo que vamos a hacer. Salga, que aquí nos vemos pronto. Muy bien. Gracias. Gracias, Kike Conejo. Gracias a la directiva del Club de Béisbol Zaraperos por su disposición. Y bueno, pues hoy, Zaraperos Sultanes, siete y media de la tarde en el Parque Madero. Este es un adelanto de lo que va a ser la temporada 2024 para el equipo de casa, que como dice Kike Conejo, va con todo, Zaraperos y nada más. Nos vemos mañana. Cuídese muchísimo. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mañana usted y nosotros tenemos una cita en punto de las siete de la mañana. ¿Quién despega, Concha? Usted, como Kike Conejo, trabaja este día para hacer de su nombre, una marca. Muchas gracias. Con el zarago.